bueno estamos aquí en mi casa supuestamente este es mi gato negro que es el más grande y vamos a ir a la más devora devora todo de todas ahí va ahí va ahí va la que se la que se agarró un plato súper grande súper grosso esa se llama mi chita como están muchachos todo súper todo grosso todo ver y go hermoso como como este no hace mirar a esa gata pues este tienen dos dos clases de comida este le doy croqueta esas que venden en bolsa y bueno voy le compro pollo de bueno que no es tan caro digamos no pero y así digamos crecen como este animalón de que está aquí este animalón y este otro animalón estoy diciendo son unas bestias de enorme saben que esto lo recate que cuando eran pequeños de la calle estaban llore 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 y me llamó la atención y por esa razón es que me encantan los gatos digamos no me permiten tanta ternura y que son hermosos pues son bellísimos super sexy mira y esa otra y tengo uno que está ya enfermito ese este porbelonero está como que ya sabe que es su bolsa ya sabe que es su bolsa ya sabe ya sabe que es su bolsa ya sabe que es su bolsa ya sabe que es su bolsa ya 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 vamos a mi bolsita bueno lo que pasa es que lo estábamos llevando al veterinario porque se ha peleado y jajaja ahí está mi gato si el gato ni bien ha comido está haciendo esas cosas que hacen los gatos ah ah